... Largaron el premio Coquelais. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1, Dominus. Saca ventaja sobre el 8, Save that Jump. Tercer lugar por dentro para el 2, Martes Gris. Cuarta posición, el 4, Another Spirit. Han descontado los primeros metros de la prueba. En la punta, el 1, Dominus. Cuerpo medio sobre el 8, Save that Jump. Tercero el 2, Martes Gris. Por fuera viene avanzando el 4, Another Spirit. Y a su costado exterior lo hace el 6, Archamp. Van a enfrentar el poste de los 1.200. Cuarto de Villa en 23 segundos, 43 centésimos. En la punta, la lucha entre el 1, Dominus. Se acerca abierto el 8, Save that Jump. A tres cuerpos corre el 2, Martes Gris. Por el lado exterior de la pista lo viene haciendo el 6, Archamp. Más abierto se viene desenvolviendo en busca de las puestas de vanguardia. El número 12, Condorito, Save. Le están enfrentando ya el poste marcatorio de los 800 metros. Mitad de la prueba, 46-18. En la punta, el 1, Dominus. Mantiene ventaja sobre el 8, Save that Jump. Por el lado exterior, el 12, Condorito, Save. Y viene apareado al 2, Martes Gris. Recta final, 600 para el disco. El 1, Dominus. Mantiene ventaja sobre el 8, Save that Jump. Por dentro, el 2, Martes Gris. Abierto el 12, Condorito, Save. Deja atrás los últimos 450 metros. Y el 1, Dominus. Vuelve a tirar ventaja ahora sobre el número 2, Martes Gris. El 8, Save that Jump. La tercera ubicación. Ahora abierto viene ganando terreno rápidamente el competidor número 7. El High Leader descuenta los últimos 250. Y el 1, Dominus. Que mermoso accionable. Le dio alcance abierto al 2, Martes Gris. Pasó a dominar la carrera. Más abierto lo hace el 8. Larga, carga el 7. El 7, el Tyler. Último 50 metros. El 2, Martes Gris. Conducido por Carlos Sánchez. Clara ventaja sobre el número 1, Dominus. Y el 7, el High Leader. Que lucha en el segundo lugar y cruzaron el disco.